¿Qué tal gente? Otro día más en el canal sobre promesas del fútbol chileno y hoy vamos con los extremos. Pero antes de comenzar el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. César Munder, el jugador nacido en Cuba, llegó al Chile con 12 años, donde pasó un frustrado paso por la filial de la Unión Española. El jugador fue una universidad católica donde se formó como jugador. Debutó en 2018 al mando del DT mediante San José. Desde ese entonces ha terminado titularidades con la UC, jugando como puntero derecho o izquierdo. Este 2020 el jugador se nacionalizó al chileno y fue nominado al Prolimpico Super 23, pero al final no fue. Munder tiene mucho futuro y en la UC sin duda lo van a aprovechar y sacarle toda su potencial. El jugador fue formado en la filial de la Universidad de Chile, donde debutó profesionalmente en 2016. Sin embargo, al siguiente año fue enviado a préstamo al centro de Vigo B, donde estuvo una temporada. Y en el 2019 volvió a Chile, cedido a la Unión La Galera, donde hizo una gran labor jugando desde segunda punta o puntero izquierdo. Este 2020 volvió a la U, donde ha alternado tu realidad, acompañando a la Rive en el ataque azul. El jugador también ha participado en la sub-23 de Chile, donde no jugó, pero tiene futuro y aún es joven. Y en la U debió empolirlo y sacar su máximo potencial. Y lo que más se le destaca es su gran velocidad y buena gambeta. Tapia se integró a la filial de la Universidad Católica a los 10 años de edad, destacando en la categoría inferior. Luego de destacar en el Mundial Sub-17 del 2019, fue promovido el primer equipo de la UC, donde aún no debuta oficialmente. Ha participado en las series menores de la Roja, en la sub-15 de 2017, aportando con 4 goles, y en la sub-17 de 2019, aportando 3 goles, para luego ir al Mundial Sub-17 haciendo un gol. Tiene bastante futuro y en la UC, el jugador debe formarse paso a paso. El jugador fue formado en la filial de la Unión Española, club donde quemó todas las etapas, y finalmente debutó profesionalmente en ese club, haciendo una gran labor. En el 2017 fue traspasado al Deporte Antofagasta, donde juega actualmente. Desempañando una gran labor como el extremo izquierdo, aportando al club con velocidad, asistencias y goles. Tiene mucho futuro, y sin dudas el jugador tiene mucho potencial que debe aprovechar. Se inició en las divisiones inferiores de O'Higgins. Debutó en el fútbol profesional en un partido por Copa Chile 2016. Ha sido campeón con la sub-17 de O'Higgins y una de las figuras de su serie. Además obtuvo la Super Cup NI, jugada en Irlanda Norte. Fue seleccionado chileno sub-20 en el campeonato sud-americano de fútbol, sub-20 desde el 2019 diputado en Chile. Extremo ha jugado en O'Higgins hasta el 2019, y aquí ese año fue excedido a Santiago Morning, pero en este 2020 volvió al club, donde juega hasta una altura de edad, ya que tiene futuro y deben llevarlo poco a poco. Bueno gente, hasta que diga el video de hoy, espero que les haya gustado. El próximo video será sobre futuros laterales. Adiós gente. Gracias. Gracias por ver el video